There is an animal living inside me, gripping my heart, slow me down, the greatest weight that I've ever held, and I can't keep it all Hola, hola, que muchitas, que muchitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse. También pueden activar su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con el paso a paso de este tutorial. Ok, niñas, bueno, ya me puse lo que es el primer para sombras, para que las sombras no duren y también pigmenten mejor. Entonces utilicé este primer de aquí, que es de Jaycee Cosmetics, tiene un código descuento que es que es muy chido. En la cajita de información están todos los links de los maquillajes que más uso y bueno, pues si quieren, pásense por allá. Entonces, ahora sí seguimos. Estoy utilizando la paleta de Lansi, esta de aquí, que trae unos tonos súper bonitos. Entonces voy a estar utilizando el negro y este rojo de aquí. Entonces, vámonos por el negro primero. Bueno, lo único que vamos a estar haciendo aquí es lo mismo que ayer, pero hoy vamos a hacer corte, ok. Pero esta parte donde va el negro va a ser igual que ayer. A ver, así vean, no más. Y con una brocha pues más pequeña porque lo quiero como que más, ¿qué les digo? Pues más este, así en triangulito y que se vea solamente ahí, vean así. Entonces, ahí vamos a pasar a difuminar. Ahora voy a estar utilizando este marrón de aquí con una brocha así media angular, vean. Lo que vamos a hacer es tratar de agarrar de aquí, de abajo del hueso de nuestro ojo y vamos a ir colocándolo poco a poco hasta pues aquí darnos una vueltita. Aquí más o menos a darnos pues una vueltita. Vean así. Traten de no irse muy acá porque ahí vamos a necesitar que el difuminado quede bien bonito. Entonces, solo cuido en esa zona. Es el difuminado. Primero estoy colocando las sombras porque de ahí el difuminado ya lo corto y ya está. O sea, según mi cabeza lo veo fácil. Vamos a ver cómo nos va. Así va. Y listo. De esta manera. De ahí ya, como ven, las sombras pigmentan súper bien. Me encanta. Y también tienen código en la tienda de Lanzi y Niñas. Entonces, es Kimochi para cualquier producto y también está en la cajita de información. Ok. Sus productos son bien económicos y me encantan. Aquí paso con la misma brocha como ya el exceso pues se centró más en la parte de aquí. Porque empezamos de aquí. Entonces, ya casi lo último. Nomás para hacerle como su sombra de transición con la misma sombra. Ajá. Así. Ok, niñas. Pues ya me hice de este lado también el difuminado. Más o menos tendría que hacerles así. Bueno, entonces ahora con un cotonete voy a estar limpiando aquí. ¿Qué les había dicho? Que no va a ser pues todo difuminado. Si no, esta vez vamos a hacer el corte. Entonces, pues hasta ahí yo creo, vean. Sí. Entonces, aquí también hacen lo mismo. Este de aquí es de la marca Cezane. Es uno que compré aquí en Japón. Pero pueden agarrar cualquiera que ustedes tengan. Por ahí un corrector. Ok. Voy a poner. Hoy ya no tengo. No puedo creer que gaste tanto. Bueno, entonces ahí voy a estar llevando la sombra. Bueno, aquí voy a estar llevando el corrector. Así, poco a poco. Y luego lo vamos difuminando en todo el párpado. Bueno, niñas, así. De ahí pues lo difuminan súper bien. Y en esta zona también lo tienen que difuminar. Le aprietan con el dedo. Así. Ok, niñas. Bueno, ya está todo. Ya lo difuminé. Y espero que se seque para que cuando ponga la otra sombra, pues agarren muy bien. Entonces, la siguiente sombra que voy a estar utilizando va a ser esta de aquí. Que pues es un guinda yo creo. Bueno, pero antes de colocar la sombra guinda, vamos a regresar con nuestra brochita esta que estamos aplicando en marrón. Y vamos a difuminar aquí para que no se quede marcado lo que pusimos el corrector. Y tenga como un degradé, algo, pues algo difuminadito así. Entonces, listo. Ahí estamos. Ahora sí voy a estar colocando la sombra. Esta guinda. Ok, esta guinda está muy bonita. Vean. Ok, pues bueno, así niñas. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un delineador blanco. Ok, del que ustedes tengan. Bueno, sí, ya sé que ahorita se mira medio extraño. Pero ahorita lo arreglamos. Ok, niños. Pues se van a hacer su delineado. Blanco. Yo pues lo hice fuera de cámaras porque realmente tengo que apoyar pues el codo en la mesa para poder delinearlo pues recto. Que si no sale todo así como que... Porque la mano queriendo no tiembla. Tiembla. Y bueno, no quiero fallar. Ahora sí lo puedo como repasar para que se vea más blanquito. Así. Vean. Y bueno, ya quedaría ahí. Bueno, ahora sí voy a pasar a limpiar, niñas, aquí. Así. Vean. Y ya como que cuando lo limpian, el maquillaje pues da como que wow. Se mira totalmente diferente. Así. Ok, niñas. Ya me hice lo que es el rostro, la base, el polvo. Entonces ahora vámonos a hacer el delineado. Bueno, empiezo así. Una jaladita y luego rellenamos. Luego. Luego aquí solamente van a hacer un pequeño delineado de gatos, niñas. Y pues ya. Así. O sea, para que no se vea tan... No tan grueso. O sea, un poco solamente. Bueno, ahora sí. Y voy a estar colocándolo aquí debajo, ¿ok? Como al ras de sus pestañas inferiores. Así. Nomás lo tratan de juntar con el delineado de encima y listo. Nomás un poquitito. Ahora vamos a estar colocando un poquito de delineador blanco aquí, niñas. Abajito del delineado este negro. Y bueno, es opcional porque con el delineado negro solamente estaba bonito el maquillaje. Entonces ya si quieren le ponéis en un look. Ok. Vámonos a poner las pestañas. Así. Y ¿qué les parece el look de hoy? Si les gustó o no les gustó. Mientras se va pegando pues ahí las pestañas. Voy a estar utilizando un poquito de rubor. Para nuestros cachetitos. El rubor es de color pop, low story. Y pues es un tono medio coral, digamos. Ok. Bueno, entonces ahora un poquito de iluminador, niñas. Este. Wow. Ilumina precioso. Un poquito por aquí y por aquí. Y listo. Estoy utilizando el iluminador de Barbie de color pop, niñas. Este de aquí. Está perrón. Y bueno, niñas. Un poquito de iluminador vamos a estar colocando aquí, vean. En la abertura de los dos blancos. Para que así como quede una luz. Y se mira bien precioso. Vean así. Sí quedó bien. Ok, niñas. De la vial voy a estar utilizando los delineadores de color pop. Que están muy, muy buenos. Se los recomiendo muchísimo. De verdad. Voy a utilizar este de aquí. Que se llama Google. Pongo aquí, ok. No creo que enfoque en la cámara. Pero ahí veo. Ese de ahí. Entonces voy a delinear de aquí abajo. Así. Ok. 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 Y bueno, también de la colección de color pop de estos, pues son labiales. Los otros delineadores. Voy a utilizar este de aquí, niñas. Así que nos venimos a generar. Es un labial mate. Y... Y pues está precioso, la verdad. Amé el color. Se mira bien perro. Y con este maquillaje, la verdad es que se mira muy bonito. ¿Ustedes qué dicen? Así que bueno, que muchitos, que muchitos. Este de aquí sería el final del tutorial. Espero que si les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera me apoyan muchísimo. También no olviden pasar aquí abajito a suscribirse. Si es que son nuevas. Y también activar su campanita. Para que así YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno. Pues ya me despido. Les mando un besote. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.